A mis espaldas la iglesia de Santa Sofía, uno de los puntos más visitados aquí en Estambul. Los invito a que recorran conmigo la iglesia de Santa Sofía en Estambul. Santa Sofía es la antigua catedral cristiana de Constantinopla, actualmente Estambul en Turquía, convertida en mezquita en el año 1453 y en museo en el año 1935. Dedicada a la segunda persona de la Trinidad, es una de las obras más sublimes del arte bizantino. Fue construida del 532 al 537 durante el mandato de Justiniano I en Constantinopla, capital del Imperio Romano en Oriente. Sus arquitectos, Artemio de Trelles e Isidoro de Mileto, cubrieron el edificio de planta casi cuadrada con una cúpula central. Esta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas, dos semicúpulas que hacen de contrafuerte a la cúpula central y los muros abiertos que están asegurados por dos contrafuertes. Posee además unos bellos mosaicos bizantinos. La construcción definitiva se llevó a cabo sobre la primitiva basílica de Constantino entre el año 532 y 537 durante el reinado de Justiniano, en el periodo conocido como la Primera Edad de Oro. Sus arquitectos realizaron un diseño sin precedentes, tomando elementos conocidos pero que se unen a una estructura nueva. Fue utilizada como iglesia cristiana durante casi mil años, desde su construcción hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. Allí se refugiaron los aterrorizados habitantes de la ciudad, de los ataques. Los otomanos la convirtieron en mezquita, agregando posteriormente los cuatro minaretes que hoy presenta, así como los medallones decorativos interiores. En el año 1935 fue convertida en museo, función que desempeña hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado el recorrido por la iglesia de Santa Sofía, aquí en Estambul. Soy Lester Burton y los saludo desde Estambul, Turquía.